Ana Hidalgo lo que tiene es un juego político realmente, haciendo ver bueno y utilizando lo de Olan, del clima. ¿Qué clima hay en París? El único clima que hay en París es el clima de la delincuencia, la inseguridad, la droga y todo esto que lleva con ello y mucha gente que pide dinero en la calle, menticidad, problemas. Ese es el clima que hay en París realmente. Ya dije que Ana Hidalgo se ha hecho la política de Olan, la política del clima. Y yo le mando, ¿qué clima hay en París? ¿Por qué es que Ana Hidalgo sea un ejemplo? En París también hay mucha violencia, mucha violencia, mucha gente que son indígenas, que trabajan realmente, mucha gente que mandan las monedas en la calle y todo esto es delincuencia. Eso es París, a ver Hidalgo. Entonces, un reportaje que Ana Hidalgo parla de, no sé, parla de que es extraordinario y ya vea. Gracias. 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 Gracias.